hola amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo más como siempre aquí me espantando las gaviotas estamos llegando aquí a la playa ahorita vamos a tratar de pescar algo ahí que quede con nosotros acompañándonos en este vídeo y ya vamos a comenzar a arreglar las cañas para tirarlas a ver que podemos agarrar que se den los suertes y ahorita comenzamos y 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 Se estafó Se estafó No, se estafó Mira Venga que aquí está grabando ya Esto es lo que tanto esperaba Miren como le hace Espero primero Dios de ella lo que yo quiero Cabal es un striper Bendito sea Dios Ahí está, a ver Ah, gracias Por esto Por esto es que yo le estaba diciendo Que bello Este es un striper Miren lo que se Que bello este pescado Esto es lo que yo le decía Que yo quería uno de estos He luchado y he venido muchas veces Por este pescado Ya vaya No voy si estoy ya más feliz ya no puedo estar Que hermosura A ver que Vaya a traer el maletín Antes que la gente lo mire Y lo echamos en una bola Miren amigos Estoy que Tengo los nervios Arriba ya Estoy muy nervioso Y feliz la verdad Porque Esto es impresionante Miren Muchas veces he dicho en mis videos Que quería Pues uno de estos Que era mi misión Agarrar uno de estos Porque esto si es Lo más bueno que puede haber Y le doy gracias a Dios Por darme las oportunidades De verlo agarrado Y estoy muy feliz La verdad Como ven amigos Ya agarramos este striper Está muy grande Estamos muy felices Porque valió la pena Venir esta tarde aquí Y aquí estamos esperando A ver si Puede picar algo otro pescadito Así es que vamos a continuar con la pesca Aquí a mi amigo Don José Le picó uno Pero Solo le picó Y le llevó la carnada No lo pudo Trabar en el anzuelo Pero Vamos a seguir intentando A mi ya se me había ido uno Como vieron Se me fue uno de estos mismos Grande Por querer grabar Y Y mostrárselos a ustedes Aflojé Y cuando aflojé el hilo Se me fue Pero vamos a seguir aquí Esperando a ver que pasa Bueno Al parecer Aquí trae uno él Y Monte Si Te Solo Via Gu cabeça Am Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo ves. se sabe de qué clase es. mies. ya le picó sabía que ahorita ya no vamos a pescar ya para llevarlos lo que vamos a pescar nada más para estar aquí distrayéndolo pasando un rato tranquilo un pez de kite creo que un pese de kite que le llaman ahora lo traen, ya lo vieron ya lo vamos a liberar porque pues la verdad el pescado es bonito y es bueno pero tampoco uno puede abusar de llevarse en cantidad yo a veces si agarro mucho pescado, aquí a veces agarro mucho pero lo que hago es soltarlo para que se vaya, lo más que me llevo son dos pero ahora como ven tenemos uno cada uno con él y los otros pescaditos que agarramos antes si hubiéramos sabido que íbamos a agarrar ese que es lo grande pues lo hubiéramos dejado ir pero la verdad ya está muerto en el maletín y tenemos que llevarlo porque no se puede desperdiciar nada o maltratar los pescaditos ellos tienen derecho a vivir pero bueno amigos vamos a continuar, si agarramos otro pues lo dejamos ir, no lo vamos a llevar